Hola, soy Guillermo García, Subdirector General de Bon Group. Participar en el proceso de obtención del sello de Andimac para nosotros fue clave, porque necesitábamos elementos y procedimientos que aplicar y que interiorizar en nuestra organización y, gracias a la metodología que nos han enseñado, hemos podido interiorizarlo y, a la vez, interactuar con fabricantes y proveedores y trasladarlo a clientes. La mejora en Bon Group siempre es constante y, a la hora de entender nuevas metodologías y nuevos procesos para hacer las cosas, el sello de sostenibilidad de Andimac nos ha ayudado mucho. Por lo tanto, sí que hemos avanzado en cuanto al entendimiento que nuestra organización tenemos de cómo gestionar la circularidad, eje fundamental para nosotros y, además, nos da cierto confort desde una perspectiva de compliance. Para nosotros, el proceso de obtención del sello de Andimac fue sencillo. Gracias al acompañamiento de Andimac pudimos entender los procedimientos e indicadores necesarios y avanzamos con ellos con bastante facilidad.